Santa Sede. Audiencias generales del Papa volverán a ser sin presencia de fieles. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que a partir de la próxima semana, las audiencias generales del Papa Francisco volverán a ser sin la presencia de fieles y se llevarán a cabo en privado desde la Biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano. A partir del miércoles próximo, 4 de noviembre de 2020, las audiencias generales del Santo Padre volverán a ser transmitidas desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, indicó la nota vaticana. El motivo de este cambio es con el fin de evitar futuros riesgos para la salud de los participantes, ya que el Vaticano recibió la notificación de un caso positivo de COVID-19 durante la audiencia general del miércoles 21 de octubre. Las audiencias generales presididas por el Papa Francisco se realizaron sin fieles desde el 11 de marzo de 2020 hasta el miércoles 2 de septiembre, fecha en la que se reanudaron las audiencias generales con fieles. Inicialmente, el pontífice saludaba de cerca a las personas que asistían al patio de San Damaso en el interior del Vaticano y después en el aula Pablo VI, pero desde hace dos semanas el Santo Padre evita pasar por los pasillos y bendice a los asistentes desde lejos. Actualmente, el Vaticano ha incrementado las medidas cautelares después de que, entre otros, 13 guardias suizos resultaron positivos al COVID-19.